Esta es la versión televisiva de www.postarevistadigital.com.ar El lugar en el que generamos un espacio que nos permite expresarnos Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos Una saludable excusa para compartir e intercambiar opiniones y saberes Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos www.postarevistadigital.com.ar Para compartir e intercambiar opiniones y saberes Un espacio que nos permite expresarnos La idea del taller es generar dudas, inquietudes y producir incomodidades Una excusa para que nos acompañe acá es que Costa, revista digital, cumple 5 años en la web Es también investigador del grupo de investigación con Mauro Cabral y Eduardo Leumatio Trabaja sobre biotecnología y culturalidades Bueno, soy Martín de Mauro Soy profesor en filosofía Investigador en cuestiones de género y diversidad sexual O de ciencia sexual Lo que estuvimos laburando hoy en el taller que armamos en la biblioteca Es un poco la historia sobre el concepto de género Un poco sobre algunas perspectivas feministas Sobre la historia del feminismo También laburamos un poco sobre la historia tecnológica detrás del género Qué quiere decir género, qué quiere decir que hay naturaleza sexual O tecnologías sexuales Si solamente existen dos géneros o dos sexos Y todo el tipo de sanciones sociales alrededor de la diversidad o la pluralidad de identidades La historia de la tecnosexualidad Ya ahí nos podría hacer un poco de ruido pensar de por qué la sexualidad tecnológica Es algo que vamos a poner en juego Y parte del taller es quitarnos de la cabeza O poner entre paréntesis la idea de que el sexo es natural De que hay algo de naturaleza en el sexo Y vamos a ver por qué La idea del taller es generar dudas, inquietudes y producir incomodidades Y esa es la propuesta Venir a un taller para irse con más dudas de las que creía Y poner en cuestión, entre paréntesis Invitar a repensar algunas cuestiones Desde estereotipos de masculinidades y feminidades De pensar de por qué los hombres son tan machos O tienen ciertos roles dominantes en nuestra sociedad En nuestra ciudad, en Marcos Juárez, en Córdoba Por qué ser afeminado y ser macho Implica un montón de sanciones sociales y persecuciones Y ser muy machona y mujer Implica también una especie de traición a lo que es la feminidad Y también es reinteresante pensar en términos de materia de derechos Que en los últimos tiempos se ha discutido mucho Que incluso en nuestra región, en Uruguay y en Argentina Hemos avanzado mucho en términos de ampliación de derechos, derechos civiles En la agenda de materia de derechos sexuales en Argentina A pesar de que nos queda mucho, hemos avanzado mucho otro tanto Y pensar por qué tener una identidad masculina o femenina Es un derecho en Argentina Es un derecho que uno puede reivindicar y que el Estado lo va a reconocer Y que si eso implica cambiar un documento El Estado está para brindar eso Y si está para acceder al sistema público de salud Y poder hormonarnos o hacer las cirugías que correspondan Para cumplir el derecho a la identidad Lo mismo igualar derechos en términos de que es una familia Y poder casarse quienes no se consideren heterosexuales Y algo más, y creo que es lo que viene pasando en este último caldo de cultivo social Y político en Argentina Es que no solo que la familia sea La ley argentina ha venido a discutir sobre aquellos modelos de familia Y el matrimonio igualitario dice algo al respecto También hemos venido a discutir qué es el hombre y la mujer con la ley de identidad de género Que sabemos que no es algo que se nace Sino que se puede producir químicamente, legalmente El Estado lo puede facilitar, digamos, hormonalmente, etc. Y también creo que la última ley, por ejemplo, de fertilización asistida Lo que viene a discutir es aquello que es la reproducción Digamos, también la reproducción, el Estado está diciendo Las leyes, el sistema jurídico están diciendo que también es una reproducción tecnológica Entonces a lo mejor el espíritu general de estos talleres Es poner a discutir qué es aquello que entendemos por naturaleza Naturaleza sexual, cuál es la naturaleza de nuestro sexo, de nuestra familia O aquello que entendemos que es la reproducción sexual Que es lo que entendemos que es dar a luz, digamos Es poner en cuestión ciertos preconceptos sobre la naturaleza Reggaeton, hip hop, dance, latino, house Además, flamenco, danza clásica, ritmos caribeños, tango, fitness y pilates mar Está bueno que se sepa CEPAD Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones Teléfono, 03472-456-030 Interno, 111 O directo, 441615 Hipólito Yrigoyen, 959 CEPAD Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones Si nos necesitas, estamos Si nos necesitas, estamos Si ya lo sabés, pasala Municipalidad de Marcos Juárez Zapatería Matiasi Calzados de temporada, variedad de precios y marcas Moda 2013 Damas, comones, texanas, brillos, plataformas, valerianas Niños, botas náuticas, borseguíes, abotinados Y todo en marroquinería Bolsos, valijas, carteras, mochilas Zapatería Matiasi 25 de mayo, 262 Marcos Juárez ¿Sabés cuánto valor genera una cooperativa? 300.000 toneladas de acopio al año 1.000 asociados 110 empleos directos y más de 400 indirectos Vinculación comercial con 300 transportistas Y más de 270 proveedores de la región Aportes y donaciones a 80 instituciones de la región 12 ciudades 7 sucursales 1 región 1 cooperativa General Paz Agregamos valor El vestidor Multiespacio Barcito Boutique y Espacio Relax Allen 315 Descubrilo Antonella Botier Antonella Botier Zapatería Marroquinería Valijas Accesorios Ropa de cuero Talles especiales Antonella Botier Belgrano Y 9 de julio 457 647 Fundación Rosa de los Vientos Asistencia a las personas con problemas de adicciones Terapias grupales, individuales y familiares Seguimientos médicos Actividades recreativas y artísticas Posibilidad de permanencia Atención a Mutuales Boulevard número 13 y Postes Pinillos Marcos Juárez Leones sigue sumando educación y cultura para crecer Entregamos material de estudio útiles y subsidios a los jardines y escuelas primarias de la ciudad Sumamos 15 talleres culturales con propuestas para todas las edades Y a través del Núcleo de Acceso al Conocimiento, NAC Dictamos capacitaciones y cursos gratuitos para acercar a todos las nuevas tecnologías Grandes logros para una ciudad que se hace grande Municipalidad de Leones Juntos creemos, cambiamos, crecemos Fábrica de embutidos Don Luis de Montechiar y Hermanos Cortes de cerdo, chorizos, morcillas, codeguines, fiambres clásicos, artesanales Bondiola, panceta, salame, jamón crudo Elaborados en Pellegrini 1053 Teléfono 455-160 Marcos Juárez Don Luis Talleres culturales 2013 Municipalidad de Marcos Juárez Gratuitos y abiertos a toda la comunidad Arde textil, teatro, guitarra, tango, corte y confección Danzas folclóricas, taller de lectura, plástica, tejido, ritmos, teatro, taller literario, manualidades, ritmos, talla en madera, imagen expresiva en pasarela, portugués comercial Más de 20 talleres gratuitos Se acerca el día más divertido de la comarca Familia, amigos, aire libre Grupo de integración cooperativa Stc, servicio técnico de computación Stc, computadoras, impresoras, insumos, internet, servicio técnico a domicilio Stc, Alem 492, 423-573, Marcos Juárez La excusa para escucharnos acá es que Postam, revista digital La revista que hacemos Diego Tosco y yo Cumple 5 años en la web La esencia de la revista es la idea de difundir las actividades artísticas, culturales, las actividades sociales que pasan en Marcos Juárez, en Gendal Roca y en Leones por ahora Y bueno, agradecemos al espacio del vestidor que nos cedió su bar para convocar a los artistas que siempre nos apoyan en este sitio, en este programa de TV, que también tiene Costa, en la Tru Que siempre tratamos de difundir su arte Y bueno, en este caso, Valentino Capoduro y Alejandro Tondra, el cine de Martel Marco Cignani, que pone algunas de sus fotografías allá Y Pope Soleil, que también siempre ha expuesto sus obras en Costa Y bueno, la idea es seguir convocando y seguir reuniéndonos en este lugar para mostrar en otro formato lo mismo que Costa trata de mostrar en su sitio Así que estamos muy contentos y agradecidos por ver la serie Gracias ¡Gracias! Grisín y Martel, ¿qué van a hacer hoy? Cinco temas que fuimos componiendo, algunos ya los traía Valentino, otros los hicimos entre los dos Y cinco covers que fuimos sacando, uno es de la banda favorita, o casi favorita de Valentino Otro es de la banda favorita mía y otros clásicos Clásicos, sí Preparándonos para esta ocasión, dos semanas, o sea, tocando hace, no sé, como dos años ¿Es verdad que tocan desde muy jóvenes, juntos? Cuando nos habíamos decidido hacer Grisín y Martel, nos juntábamos a zapar el pedo, digamos Tocábamos así, tocábamos, nos agarrábamos la guitarra y nos poníamos a tocar el pedo, digamos, no sé ¿Por qué Grisín y Martel? ¿Por qué se llama Grisín y Martel? Se llama Grisín y Martel en burla a Wisin y Yandel Nada que ver con la que todos suponen Igual él es Grisín y yo soy Martel porque él tiene su banda de Grisín y yo uso camisas Queremos seguir tocando, obviamente, si nos llaman vamos a cualquier lado, pero tenemos que hacer un poco grande la banda, digamos Hacer un poco famosa, hacer un repertorio también, una fama Hasta aquí llegó la edición de Posta TV El programa televisivo de www.postarevistadigital.com.ar Entra a este sitio y aprovecha el contenido de Posta Grupos, instituciones, artistas, deportistas, pensadores, humoristas, gente Posta de nuestra comunidad Chau Hasta el próximo programa Sumate al espacio plural de Posta Hasta el próximo programa Hasta aquí llegó la edición de Posta TV Chau 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 ¡Suscríbete al canal!